También La torta, mire, Tito Ay, Samanda Ay, Samala, anda, papá Mi alma te alaba Ay, Jehová La torta, la torta Mi alma Tito Vamos, Tito Si hay tamales, si hay tamales Tamalito con la cardita adentro Como camina Como camina la torta, Tito La bendición es de Dios, pero oiga, mi trabajo fuerte Si, agua caliente No, no, no Va a llevar juego Si hay tamales ¿A cuántos es de los tamales, Tito? Cuesta ahí la torta El dinero se hizo para contar, Tito Para contar Burra, calla Andala Las bendiciones, papá Dos Tres Cuatro La torta Cinco Seis Siete Ocho Níquel ¿Cómo? Diez Once Doce Trece Trece Catorce Quince Diez 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 Que bonito Ay Si pues Yo no es que me enamoro de esto Esto es un medio para echar a andar El trabajo La torta Ay El dinero El dinero El dinero Entonces No es fácil Hay que pagar la radio Si No es fácil, Tito Tome Dos Me debe ser El peso No es fácil, Tito Como lucha diario Con estos Desgraciados Que bonito Mire Yo lo miro con cara de pícaro No, no, no Lo que pasa es que Yo miro las bendiciones Como Dios Bendice Al varón de Dios Pero claro Soy tan sincero Y Dios no sabe Que el evangelio Esas son las ganancias de los tamales Esos tamales Miren que tiene la gente endemoniada en esas redes Con la carnita adentro Es el inventado de Serapio Es el que endemonió a la gente ¿Cómo? Es de Serapio ¿Serapio? Al diablo Tamalito con la carnita adentro No, pero son las mujeres golosas que vienen así Las que son golosas Si hay tamales No te dan aquí Guarguemos Gracias Gracias